Si señor, seguimos con esto que suena así Esta noche aquí en Moncho cantando bien alto con nosotros Que se sienta, dice Te estoy cantando y la estoy provocando pa' que suba, suba La temperatura Te estoy buscando desatar el fuego en tu cintura A ver si dura y pa' que suba, suba La temperatura Te estoy cantando y la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Te estoy buscando desatar el fuego en tu cintura A ver si dura y pa' que suba, suba La temperatura Eso es La temperatura Pa' que suba, suba Te estoy buscando desatar el fuego en tu cintura de cosas Y tú me hagas preguntas, ese me lo hace O eso me siento de gimnasio Vete remorando en el espalda, será latino de Canadá Será por hijo de Panamá Eres Solana, ya no me importa Pero a Galicia conmigo se va Te juro que esta noche me estoy velando y vení que a metas amanecer junto a ti Te juro que esta noche me estoy velando y vení que a metas amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby Te estoy cantando pa' que suba, suba Para que suba, suba La temperatura Te estoy buscando desatar el fuego en tu cintura de cintura de cintura y pa' que suba, suba La temperatura Te estoy ganando y la estoy provocando pa' que suba, suba Porque suba, suba La temperatura Ahora soy yo la que se va, se va, se va Ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Como tú me gustas, I know the way you do, hey, the way you go, hey Como tú me gustas, I wanna make love to you, hey, me quito la luna Déjame tocarte, besa tus labios, quiero agariciarte Como nunca le llegaste, como nunca pensaste, checho Como nunca pensaste al perro Ahora señora que se va, se va, se va, se va Y solo yo la que no está, no está, no está, no está Sigo botando un nuevo amor, solo es mi sol Ahora señora que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, contigo y sin tu boca Ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo botando un nuevo amor Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Sube mano, sube Le tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Vaya todo el mundo, átale con la cintura Ya la otra vez que no te vi Toma, toma, que rico mami Te voy, por favor, dime por favor No quiero perder el control Pogando mis penas en alcohol Dejando que me estés un gol Deja que en ti, deja que en mí Frente la llama otra vez Si quieres, let me try Prefiero decirlo francés Que no te voy, por favor Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Sube mano, sube Le tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Sube mano, sube Le tengo que decir adiós No se oye. Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor. OK, OK, OK. Ahora quiero ver a todo el mundo haciendo el pasito con nuestros técnicos de sonido, Junior. Escúchame. Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. No me escondas sin vergüenza. Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. Háganlo más fuera. Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. Sube la mano pa arriba, dale pa abajo, dale pa un lado, pa otro lado. Sube la mano pa arriba, dale pa abajo, dale pa un lado, pa otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, futuro, los niños y las armas. Escuadillas no son hombres, tú me haces pipí en la cama. Lo que son esos autores, los que les canten llamas. ¡Ay sí! Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. Echa pa allá, todo lo malo, echa pa allá. Sube la mano pa' río, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado Sube la mano pa' río, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado Sube la mano pa' río, dale pa' abajo, dale pa' un lado Sobró la capata y el fin de esa barra se deja ver Si tú me trajes la cubieras se bajan bajo mi piel Si Dios los puso una manzana fue para morder Ay Dios los puso, me quemo a la salida y pese a la padecer ¿Cómo dicen? Toda la noche, todito día, vamos bañando en la orillita, en la marea La becaíta, ahí está, orillita, 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 de tu boquita Morrita, 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 de tu boquita Por tu salud, de tu boca, tu cojiente, rico pastel Y cómo subí a tu cuerpo, destruir tequila y miel Si Dios los puso una manzana fue para morder Ay Dios los puso, me quemo a las haditas al amarecer Y en el coro Toda la noche, todito día, vamos bañando en la orillita, en la marea La becaíta, ahí está, ahí está, borrita, sí, borrita, borrita, de tu boquita Ay Dios mío, llegó Juan Carlos el Blanco, acá y acá En la orillita, el blanco y rubio Dale mambo El mambo ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Alcohol, alcohol ¡Gol!